...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria la ilumine hacia el país. Hacéme de este cordero, arrastrándolo en el rey de la tierra, y acógetos del maraíso que nos he enamorado. ¡No sé! Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. La naturaleza llama. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Ay, vaya sitio más tétrico. Eh, hay alguien ahí. Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos vayan a multar. Pues vaya ayuda. Ya. No sé. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Hay alguien? ¿Dónde se ha metido? 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 Nido. Aquí, Cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Vete! 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 ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¿Puedes correr? ¡No! 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 He ido a Condor 1. He identificado la ruta al lago. Debería haber un gran molino. Hay un camino que va por detrás. Un molino. Recibido. Y ten cuidado. Corto. Esta gente está loca. Corto. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! 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 ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 El lago debe estar por aquí. ¡Agarradlo! No, no me jodas No, 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 no 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 Agarradlo 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 ¡Gracias! ¿Qué es ese ruido? ¡Qué coño! ¡Gracias! ¡Gracias! Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar. Muy listo, señor. Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud. Bueno, ¿puedes desatarme? ¡Joder! ¡Otra vez en...! ¿Quién eres? ¡No te muevas!